¿Creen que Monterrey va a jugar alguna marcación personal, alguna marcación específica, algún jugador de Tigres? Yo creo que hay varias posibilidades. Bueno, vamos a escuchar a la gente de Monterrey, ¿qué es lo que nos dice? Jugadores importantes con su debido respeto, pero la realidad, lo vuelvo a repetir, lo que más nos importa es el funcionamiento de nosotros. Sabemos que ellos tienen jugadores de calidad, pero en su momento nos ocuparemos. No creo que haya una marca en especial, son jugadores desequilibrantes, como varios equipos también tienen, y si hay que poner atención, pero también no nada más son ellos. Sí, son jugadores importantes, pero en general el equipo de Tigres es peligroso. Trataremos de no pensar mucho en esos jugadores importantes que tiene. Pues no, por lo que nos dicen no va a haber una marcación de ese tipo. Claro, dicen que no, ¿no? Bueno, pero es lo que nos van a decir, ni modo que digan, no, sí, yo voy tras Lugo, voy tras Guerrón, no te va a decir. Pues sí, tampoco. No, además de que las indicaciones están el mismo día, dos horas antes, ¿no? Claro.